Música 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 Por ejemplo, Música Nunca habíamos salido, por lo menos yo nunca salí. Después participé y me gustaba, siempre salí, siempre participo aquí todos los años y también en Abrapamba, me gustaría ir a Pozuelo, pero no puedo. Cuando usted dice miedo o tenía un poco de vergüenza. Era por desconocimiento, porque yo nunca subí a un palco, un escenario, era por desconocimiento y también yo soy del campo, vivo en el campo, pues que nunca participé en ninguna, y sí. Y desde aquellos años que participaba usted, con esa timidez tal vez, ahora, ¿qué ha visto? ¿En qué ha progresado? ¿La gente ya es un poco más dada, más brindada? Sí, sí. ¿Ya se animan a cantar más? Sí, se animan a cantar, aquí Doña Quietrudes, ellos eran los mayores, pero después ya venían, pero ahora la juventud yo no veo, no sé, pero aquí sabe que yo, ¿por qué vengo? Porque los cangrejeños son muy buenos, todos. ¿Sí? Ya, todos, todos los comisionados, ahora no los conozco, los comisionados recién le vi, pero muy, muy amigables, yo soy muy amiga de ellos, me siento amiga, ¿no? Y yo, por eso, y vengo, me gusta, me gusta. ¿Por qué es? Nunca participé del día, hoy es, esta es la primera vez, siempre de noche, porque tengo mis haciendas, es que no se puede, y bueno, siempre de noche, vengo a la última hora. ¿Tiene haciendas, también estás sufriendo el tema de la falta de lluvia? Sí, mis jorderitos están de rodillitas, de bien flaquitos, no, ahí no ha llovido nada, ahora sí ha llovido ayer tarde, sí, eso es, yo se he dejado botando, me he venido a ver, a ver de día, a ver de día, de noche no, bueno, de noche vengo siempre a participar, ahora he venido de día, sí. Bueno, ¿a quién le gustaría saludar, agradecer? Bueno, yo agradezco a todos los cangrejeños, a don Marcelo, que era comisionado, a la señora Natalia, que era comisionada también, más antes era don Genaro, y bueno, todos los comisionados que han pasado, todos eran buenos, yo les he visto buenos, y ahora también no los conozco, pero supongo que es muy bueno, un chiquito joven le he visto, pienso que es muy bueno, y todo, agradezco a todos los cangrejeños, que nunca pierden esta cultura, que siga adelante, y siempre como está, siempre, siempre más adelante. La cultura esta, porque nadie ya en otras partes no canta, entonces siempre es folclore, uno quiere cantar, quiere participar, no te dejan, te dejan al último, por lo menos allá en la antigal, allá en Puesto del Marqués también fui, no, no es como cangrejeños, los cangrejeños dicen lo mejor, como se dice, bueno, eso, agradezco a todos los cangrejeños. De barrios he venido, diciendo voy a cantar, desde barrios he venido, diciendo voy a cantar, aquí me contan tristezas, triste me pongo a llorar, aquí me contan tristezas, triste me pongo a llorar, desde barrios he venido, y haciendo las grandes huellas, quiero ver las cangrejeñas, y divertirme con ellas, quiero ver las cangrejeñas, y divertirme con ellas, yo soy la colla barreña, sembrador es mi destino, yo soy la colla barreña, sembrador es mi destino, con mi caja y mi tonada, contemplo al norte argentino, con mi caja y mi tonada, contemplo al norte argentino, vivo en el rincón de la puna, donde no sabe llover, vivo en el rincón de la puna, donde no sabe llover, donde nadie pasa llover, cuando le da por crecer, donde nadie pasa llover, cuando le da por crecer, este es el nuevo remate, sacado de la verga al toro, este es el nuevo remate, sacado de la verga al toro, el hombre que a mí me quiera, me quiere el guaguita y todo, el hombre que a mí me quiera, me quiere el guaguita y todo, amalaya es un caballo de la manada y rocillos, amalaya es un caballo de la manada y rocillos, para tirarme un galope de barrios a cangreguillos, para tirarme un galope de barrios a cangreguillos. Concentramos a gente coplera, erquencheros y contrapuntos, a la mañana hacemos un acto en el monumento, donde hicimos en homenaje a los copleros, y después venimos para acá, abrí la madre tierra, para dar de comer nuestra pachamama, para pedir por el agua, por el pasto, que no nos falte, y para pasar un buen año. Lo hacemos acá frente al salón, porque en este salón se organiza el festival competitivo, que empieza a las 22 horas. ¿Has sido tú la esposa de don Likín, desaparecido y fundador también del festival? Sí, la esposa de Tomás Aguirre, el que iniciamos el festival, colaborando nosotros, teníamos una camioneta, porque en esos años acá no había, en la Comisión Municipal no tenía vehículos, recién empezaba, entonces nosotros teníamos un vehículo, y con eso empezamos a trasladar gente, y después fuimos a la quiaca, andábamos buscando premios, pidiendo colaboraciones para un chocolate, para tratar de la mejor manera de recibir a la gente. Y después, bueno, se fue dando más años, y hasta que llegamos en esto, también estaba Don Moli con damas, que en paz descanse, que es doña Natalia Abán, su sobrina, que está acá, y también Andrés Abán, que en paz descanse. Y ellos antes hacíamos así a duro esfuerzo de nosotros, porque el centro vecinal no tenía un sueldo, no tenía nada, y entonces era la voluntad que nosotros teníamos para trabajar con todo esto, y para dejar algún recuerdo en este pueblo, es organizar este festival que es tan alegre, de la copla, y la cajeada, la ergenchada, y la copla donde se canta, a veces hace lo que uno vivimos, son las coplas, la alegría, la tristeza, y bueno, y para compartir con toda la gente. ¡Viva el pueblo y cangrejillos, que viva la comisión! ¡Viva el pueblo y cangrejillos, que vive el comisionado! ¡Viva Richard Heraso, con su pueblo en general! ¡Que viva Richard Heraso, con su pueblo en general! ¡De Santa Cruz y venido, pasando por Puerto Madre! ¡De Santa Cruz y venido, pasando por Puerto Madre! ¡Y llegada a Sierra Grande, Córdoba, Jesús María! ¡Y llegada a Sierra Grande, Córdoba, Jesús María! ¡Esos caminos tan largos, como no se acortarán! ¡Esos caminos tan largos, como no se acortarán! ¡Cangrejeños, ay, señores, yo no voy a decir que no! ¡Cangrejeños, ay, señores, yo no voy a decir que no! ¡En estos cerros tan altos, abajitos vivo yo! ¡En estos cerros tan altos, abajitos vivo yo! Cuando llegue el carnaval, el no almuerzo no se na' nada. Cuando llegue el carnaval, el no almuerzo no se na' nada. Me mantengo con la copla, me duermo con la tonada. Me mantengo con la copla, me duermo con la tonada. Te río a Turbi venido, solicitando licencia. Te río a Turbi venido, solicitando licencia. Sola por verme cantando, no tengo más diligencia. Sola por verme cantando, no tengo más diligencia. Sola por verme cantando, Sola por verme cantando, no tengo más diligencia. 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 Yo a la diversión me voy Voy a hacer mi despedida Como hacen los marineros Voy a hacer mi despedida Como hacen los marineros Con el sombrero en la mano Diciendo adiós compañeros Con el sombrero en la mano Diciendo adiós compañeros De Santa Cruz he venido Viajando en el antes mar De Santa Cruz he venido Viajando en el antes mar Corriendo días y noches Para verme en el festival Corriendo días y noches Para verme en el festival Crecí acá en Cangrejillo Toda mi familia es de Cangrejillo Mis abuelos, mis ancestros Nosotros nos fuimos a estudiar A Jujuy Y allá aprendimos Nos recibimos de profesores De arte plástica Yo en el arte manual y decorativo Y él de arte plástico ¿Y su nombre? Walter Valdivienzo Soy de Humahuaca Esposo de Patricia Ah, son parejos ustedes Sí, son marido y mujer Profesores, artesanos No, artistas Somos artistas Y también somos Hacemos todo Nos dedicamos a la plástica Dibujo, la pintura ¿Y a dónde tienen su taller? ¿Dónde están Estos, digamos, trabajando? Por ahora estamos en Ledesma El Libertador ¿El Libertador es de San Martín? Sí, pero ahora todos los años Todos los veranos Venimos por acá Pero anteriormente Nosotros queremos contar Un poquito del festival Como el festival Fue creado Fundado por mis primos Y mi tío Mónico Lama Mi primo Ah, sos hija directa Todo para el festival Nosotros en el año Noventa y nueve Hacíamos los telones Para el festival Ya Como ya Fuimos a estudiar En el profesorado de arte Ya sabíamos dibujar Pintar Bueno, siempre tuvimos Inclinación por el arte Por todo lo que es La rama del arte Así que Y ahí Con Walter Hicimos los telones Pintamos Todo para el festival Y de allí En más Después Marcelo Vilte Nos convocó Para que Hiciéramos La escenografía ¿Quién es Marcelo Vilte? En ese entonces Era el comisionado Ah, el comisionado El comisionado De acá De Cangrejillo Sí, también Hijo de acá De Cangrejillo Y él Nos 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 En su gestión Pintamos El mural Fijo Que está en la escenografía Del festival Está acá Para nosotros Un orgullo Porque Somos hijos De Cangrejillo Bueno, volvimos acá Bueno Y ahora que ha crecido El festival Que sigue Haciéndose conocer ¿Cuál es tu deseo Sobre todo Para las nuevas generaciones? Para las nuevas generaciones Les decimos Que no se olviden De nuestra cultura Que Sigan manteniéndolo Porque Fue un sueño De los tíos Lucieron con nada Muchos sueños Muchos esfuerzos Muchas noches de trabajo Porque A nosotros Nos costó Dos semanas Un mes Pintar Trabajar mucho Para el festival Quizás nosotros Cada uno Podemos aportar De nuestro lugar Un poquito Un granito de arena Para que esto crezca A veces Están solo participando Viniendo Sintiendo Lo que es el festival Y yo le agradezco A la Pachamama Santa Tierra Que siempre permite Que nosotros estemos acá Bien Bueno Agradecido Por habernos hecho Participar De la cultura De Cangrejillo Porque me gusta Me gusta el festival Para mí Es muy lindo Esta cultura Que tenemos Todos de acá Del lugar En especial Bueno Cangrejillo Con la copla Y el erquencho Es bueno Y también Otras localidades Como es la puna ¿No ves? Así que para mí Muy bueno Bueno Yo pienso que Parece que va mejorando Y sí Porque más antes Bueno Había más menos Participación Ahora hay mucha gente Y para mí Es algo muy lindo El festival En realidad Le llevo en mí Mi corazón Le llevo yo Porque Yo vine en el 94 Y ya estaba en un año El festival Y bueno Es lindo para mí La copla Y el erquencho Es lo más lindo La cultura Que lo identifica acá En este Norte Argentina ¿Y te gustaría Que los niños También Desde chiquitos Ya Estén involucrados En esto? Y sí Yo sí A mí me gusta Por eso yo justamente Lo enseño a mis hijos Yo tengo ahí Mi nenita Que baila junto conmigo Ella es mi hija ¿Sí? Y también tengo Mi changuito Mis hijos Sí bailan todos Bailan en el erquencho Les gusta Les gusta Porque Porque yo Como digo A mí me gusta eso Me gusta En este tiempo de carnaval Me gusta el erquencho La copla Me gusta cantar Me gusta saltar Me gusta gritar De todo Nada más lo que me gusta Es bailar en el erquencho Como le digo yo Esos son los futuros Esos son los futuros De cangrejillos Claro Porque yo ya tengo edad Capaz que ya Que había hasta la vidita No la había conocido Que había hasta la vidita Yo no la había conocido Ya que lo tengo su anillo Y con su nombre Y su apellido Que lo tengo su anillo Con su nombre Y su apellido Si quieres cantar conmigo Primero come tu mote Si quieres cantar conmigo Primero come tu mote Si no concertas la copla Te va a torcer el cogote Si no concertas la copla Te va a torcer el cogote Si ve lo que quieras Todo te va a soportar Si ve lo que quieras Todo te va a soportar Con de tiempo entre solito Y hoy te voy a preguntar De tiempo entre solito Y hoy te voy a preguntar Venimosita vení Cantaremos un remate Venimosita vení Cantaremos un remate Si sos sincera quedate Si sos falsa retirate Si sos sincera quedate Si sos falsa retirate Venimosito cantemos Tomemos chicha y maní Venimosito cantemos Tomemos chicha y maní Yo te canto para vos Vos cantamelo por mí Te canto para vos Vos cantamelo por mí Verde, verde, verdecito Verde, verde, cebolla Verde, verde, cebolla Aunque tengas cuatro o cinco De mí no te has de olvidar Aunque tengas cuatro o cinco De mí no te has de olvidar Verde, rama de esperanza Dulza puerta del infierno Verde, rama de esperanza Dulza puerta del infierno Me has de querer algún día Si ya no me están queriendo Me has de querer algún día Si ya no me están queriendo Mucho te quiero vidita Pero también a tus padres Mucho te quiero vidita Pero también a tus padres Que te hicieron tan bonita Para alivio de mis males Que te hicieron tan bonita Para alivio de mis males Desde que fue chiquitita Y mi mamita me enseñó Desde que fue chiquitita Y mi mamita me enseñó Que buscará un amor Que buscará un amor Tan bonito como vos Que buscará un amor Tan bonito como vos Buena moza Buena moza la cantora Y esta noche va a ser frío Buena moza la cantora Y esta noche va a ser frío Me la quisiera llevar Me la quisiera llevar Para que duerma conmigo Me la quisiera llevar Para que duerma conmigo Midita si me quieres Vámonos para mi rancho Midita si me quieres Vámonos para mi rancho Ay te voy a convidar Mote con queso de chancho Ay te voy a convidar Mote con queso de chancho Que bonita que tu cara Que preciosa tu boquita Que bonita que tu cara Que preciosa tu boquita No quiero seguir hablando La boca se me hace aguita No quiero seguir hablando La boca se me hace aguita Cántame la linda copla Mocita de mala traza Cántame la linda copla Mocita de mala traza Si no sabes cantar nada ¿A qué salir de tu casa? Si no sabes cantar nada ¿A qué salir de tu casa? Este viejito que canta Que se anda de pretendiente Este viejito que canta Que se anda de pretendiente Abre la boca y se ríe Sin haberte ni un diente Abre la boca y se ríe Sin haberte ni un diente Algún día será mía Nunca pierdo la esperanza Algún día será mía Nunca pierdo la esperanza En las cuestiones de amor Bienvenida a la tardanza En las cuestiones de amor Bienvenida a la tardanza Le vuela pajarito Ya séntate en esta lata Vuela, vuela pajarito Ya séntate en esta lata El hombre que a mí me quiera Ya hay de tener mucha plata El hombre que a mí me quiera Ya hay de tener mucha plata El anillo que me dice Fue de vidrio se rompió El anillo que me dice Fue de vidrio se rompió 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 Esos ojos que se desprezan Tu boca color manzana Tu ojos que se desprezan Tu boca color manzana La pucha que es jodida La pucha que es jodida Ya en la cama no hace nada Qué preciosa tu blusa Qué bonita tu pollera Qué preciosa tu bojita Qué bonita tu pollera No me quiero imaginar la forma de tu cadera No me quiero imaginar la forma de tu cadera Yo soy como la chicharra y chiquiteta y larga fama Yo soy como la chicharra y chiquiteta y larga fama Sombrero con padelana ya te va a quitar las ganas Sombrero con padelana ya te va a quitar las ganas Chiquitita en mi cama para los dos ya no alcanza Chiquitita en mi cama para los dos ya no alcanza ¿Qué haremos ahora vidita? Duermamos panza con panza ¿Qué haremos ahora vidita? Duermamos panza con panza Este es el nuevo remate sacadito de retama Este es el nuevo remate sacadito de retama Vidita si me querés tendrás que quepir tu cama Vidita si me querés tendrás que quepir tu cama Cuando me miras sonriendo yo te quisiera besar Cuando me miras sonriendo yo te quisiera besar ¿Quién no quiere beber agua clarita del manantial? ¿Quién no quiere beber agua clarita del manantial? Veste mi corazoncito y al chancho se le he de dar Veste mi corazoncito y al chancho se le he de dar El chancho me da manteca y vos podré que me has dar El chancho me da manteca y vos podré que me has dar Sombrero negro bandido y anoche donde has dormido Sombrero negro bandido y anoche donde has dormido Habrá dormido con otro y ahora dormirás conmigo Habrá dormido con otro y ahora dormirás conmigo Sombrero negro muy puesto, sombrero negro compuesto Sombrero negro muy puesto, sombrero negro compuesto ¿Cómo te ha ido, vidita, con los cuernos que te he puesto? ¿Cómo te ha ido, vidita, con los cuernos que te he puesto? Si no te casas conmigo vas a tener mala suerte Si no te casas conmigo vas a tener mala suerte No quisiera que después se esté llamando a la muerte No quisiera que después se esté llamando a la muerte Vividita si me quiere, ¿por qué no nos abrazamos? Vividita si me quiere, ¿por qué no nos abrazamos? Esta noche el compromiso, mañanita nos casamos Esta noche el compromiso, mañanita nos casamos Vámonos, vidita, mi ya, y vamos que nos han de hacer Entre medio de las flores no nos han de conocer Entre medio de las flores no nos han de conocer Vamos cantando, vidita, como cantan los polluyos Vamos cantando, vidita, como cantan los polluyos Echaremos dos remates y tomaremos palos yuyos Echaremos dos remates y tomaremos palos yuyos Otra punto se han pedido, yo también quiero cantar Arriba del escenario tampoco voy a expresar Arriba del escenario yo un poco voy a expresar Mi vidita si he enojado, si he enojado por celosa Mi vidita si he enojado, si he enojado por celosa Siendo mi novia si enoja, ¿qué será siendo mi esposa? Siendo mi novia si enoja, ¿qué será siendo mi esposa? Ahora voy a cantar con un desconocido Ahora voy a cantar con un desconocido Olé de mirar la cara y mirar los bolsillos Olé de mirar la cara y mirar los bolsillos No se dices pero mientes, hacer que sentir no sientes No se dices pero mientes, hacer que sentir no sientes Te acuerdas cuando me ve, menos cuando estoy ausente Te acuerdas cuando me ve, menos cuando estoy ausente Oiga señor pulanito, convidirme una hoja y coca Oiga señor pulanito, convidirme una hoja y coca Sin tenerlo, ja y coca, la dulzura de tu boca Sin tenerlo, ja y coca, la dulzura de tu boca Pidita si me querís, llame brazos a rimate Pidita si me querís, llame brazos a rimate Cuando venga tu dueño, poco a poco retirate Cuando venga tu dueño, poco a poco retirate Es querido y me has dejado y me has volvido a querer Es querido y me has dejado y me has volvido a querer Había sido igual que el cuervo, vomita y vuelve a comer Había sido igual que el cuervo, vomita y vuelve a comer Esta china no me quiere y me ha dicho que soy casado Esta china no me quiere y me ha dicho que soy casado Chinita sonza no sabe que el casado es bendizado Chinita sonza no sabe que el casado es bendizado Un puñaloso me diste, es muy profunda la herida Un puñaloso me diste, es muy profunda la herida La mala suerte es la tuya, quien me has dejado jundida La mala suerte es la tuya, quien me has dejado jundida La mala suerte es la tuya, quien me ha dejado jundida